La abuelo tromillada, cuantos trabajos pasaron por aquella gran manada, y ni el tonto viejo será. Poliquito los libianos, no los pudieron pagar, entre bien y americanos. La abuelo tromillada, cuantos trabajos pasaron 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 en un coro, en las cartas de un corral. Con esta me despido, ya no tengo que cantar, Estos besos con busco, firma rebelde a colar. En las cartas de un corral.